¿Cómo se ha convertido en un mini zoológico? Pues mi casa lo he tratado de convertir así como un mini zoológico, pero solo de reptiles. Este joven intrépido es originario de Matagalpa. Sus últimos seis años lo ha pasado criando reptiles de todo tipo, pero en especial serpiente. Mi mamá me dio la casa como tal y así me dijo, andate con tus animales, quédate con animales y yo como que ok. Es veterinario de profesión. Su pasión por los reptiles salió a luz cuando buscaba trabajo y no encontró, para luego dedicarse a esta valerosa tarea de crear serpientes. Me encantaría el hecho de poder llegar a futuro tal vez con más esfuerzo y todo, comprar un terreno grande o relativamente grande para poder brindarle un poco más espacio o tener más espacio y más acceso a animales. José Delgadillo afirma que su idea es mantener el museo de reptiles vivos para brindar educación ambiental, lo que de cierta manera lo hace porque recibe de dos a tres grupos de estudiantes que llegan a conocer más de este tipo de animales. En solo lugares como escuelas, los bomberos, universidades. Y ahí pues cuando el Marena o el Mefka o estas instituciones me llaman para eventos y pues me voy con las serpientes y la gente siempre llega a preguntar, interactuar. Eso es lo bonito del hobby. Aunque al inicio fue un hobby, esto lo convirtió en una forma de ganar dinero. Hoy por hoy su capital es ahora de aproximadamente unos 40 mil dólares. Un descuido sí puede llegar a ser algo fatal, pero pues siempre las precauciones.